Jóvenes, ¿cómo están? Oigan, ¿conocen algún lugar o actividad en Morelos que merezca ser reconocida o difundida? Entonces tienen que participar en esta convocatoria Mi Estado en 30. Consiste en hacer un video de máximo 30 segundos en donde ustedes nos muestren y nos cuenten un poquito de este lugar, de esta actividad, siempre y cuando sea morelense y los mejores videos se pueden llevar premios en efectivo. Entonces, está padrísimo. Si tú eres morelense y quieres participar, no dejes de hacerlo. Queremos ver tu video, te dejamos aquí las bases. ¡Participa!